Bien Vamos a comenzar con la transmisión A ver, ¿dónde le ponemos? Le ponemos acá Vamos a ver, todo eso Ahí, acá abajo, estemos todos ahí, si podemos, a ver Si, ven mirando No sé si vienen un poquito más acá, estamos ya, vamos a empezar con la transmisión en vivo Muy bien, muy bien Bueno pues, nosotros habíamos anunciado con anticipación De que vamos a tener en estos momentos un maravilloso encuentro Un maravilloso encuentro con nuestro Dios Vamos, hemos anunciado ya el tema que vamos a leer Vamos a dar la bienvenida a todas las personas que van a integrarse Se están integrando poco a poco A Fabricio Javier Cárdenas Vélez Le damos la cordial bienvenida Ya están integrándose tres personas, a las demás todavía no las veo ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Bueno, no quiero Bueno, ahí está bien Si me apagas el ventilador para que no se escuche ese ruido, ese rumor Muchísimas gracias Bien, estamos dándole la bienvenida aquí a mi querido amigo Juanito Moncada Que como ustedes sabrán, él está cada sábado, cada sábado a esta hora aproximadamente Viene justamente para instruirse en la palabra de Dios Hoy hay un tema maravilloso Vamos a hacer un tema corto, conciso, pero que sea muy sustancioso Damos la bienvenida también a Romgeo Artsar Bienvenido mi querido amigo Él nos está viendo en el exterior Él creo que está viviendo en España Hay gente que nos está viendo de España y de otras partes María Piedad Intriago Giler, qué lindo Bienvenida mi querida hermanita María Piedad Intriago Un cariño inmenso para ustedes Rubén Aguirre, no soy yo, no es mi papá Es mi primo Un primo que, un primazo Mire, también se llama como nosotros Rubén Aguirre Así es A mi primo le doy un abrazo fuerte Y muchas gracias Quisiera que todas las personas que se conectan Permanezcan hasta el final de este mensaje Eso es lo importante Ya, vamos a ver entonces ahora La lección número 14 del estudio La Fe de Jesús Como decíamos, hoy vamos a hablar sobre El mejor día para descansar Muy bien El mejor día para descansar Estamos abriendo, yo aquí tengo un powerpoint No sé cómo está saliendo, está saliendo bien Parece que está saliendo bien la transmisión Está fuerte y clara La voz y todo Si alguna persona que nos está viendo Me confirma que todo está positivo Primo, le agradecería Hola primo, ¿cómo está? Felicitaciones primito me dice Muchas gracias primo Que Dios me lo bendiga mucho Bien, vamos a ver la lección número 14 La lección número 14 sobre el mejor día de descanso Queridos hermanos, parece mentira Pero esta ¿Cómo le podemos llamar? Esta doctrina La doctrina sobre el día de descanso Ha dividido Ha dividido a las religiones cristianas en el mundo Porque muchos, la mayoría Guardan el día domingo Y unos pocos guardan el día sábado ¿Cuál es el verdadero día de descanso? De acuerdo a la palabra de Dios Eso es lo que vamos justamente ahora a ver Ya, vamos a ver ¿Cuál es el mejor día de descanso? Dice, está charito Qué bien Ah, está clarito Dice, yo estoy ciego Está clarito la imagen y la voz Perfecto primo, muchas gracias Muchas gracias amigo Rongeo Rongeo Te has puesto todo, te has cambiado de nombre Como está en el exterior Tiene otro nombre Ya, mi querido amigo Muchas gracias Bueno, entonces Ahora sí Si tienen ustedes alguna pregunta Que hacernos Pueden hacernos O sea, mándenme un mensaje Y nosotros estaremos respondiendo Pero con Vamos a responder siempre con fundamento bíblico Aquí las respuestas no salen de la cabeza de una persona O del criterio personal de alguien No, no, no Eso no tiene validez Aquí tiene que Toda respuesta Tiene que tener base o fundamento bíblico Para decir Esta respuesta No la dice Patricio Esta viene del cielo Lo dice propiamente Dios A través de su palabra Bien La hermanita María Piedad Intriago me dice Le ruego oración por mi mami Socorrito Que está escuchando Que bien Socorrito Yo visité algunas veces La casa de Socorrito Vamos a orar por usted Socorrito Muchas gracias Por estar en contacto con nosotros Quédese hasta el final De esta De De este mensaje Ya De esta transmisión en vivo Que estamos haciendo Socorrito En este momento Vamos a orar por usted En este mismo instante Porque vamos a abrir la palabra de Dios Y antes de abrir la palabra de Dios Es importante que Lo primero es Que nosotros tenemos que pedir La dirección del cielo La dirección del Espíritu Santo Para que todo lo que entendamos Sea Justamente Lo que nos dice la palabra de Dios Ok Entonces Yo les invito A las seis personas Que se encuentran Ya en contacto con nosotros Que pena Se Se cayó el celular Vamos a ubicarle de otra manera Porque Si Vamos a ubicarle de otra manera Si Me van a disculpar A ver Un momentito por favor Vamos a sacarle esto Ahí estamos Con esta gran dificultad Se Se despegó El Se pegó ¿No? A ver Lo que quiero es que salgan También mis amigos Pues que están acá Con nosotros Acompañándonos A ver Ahí Ahí creo A ver Cancelar Muy bien Ahí si está Si Ahí si Ahí si Es un poquito Más Ahí Se quedará Ahí el celular Ahí estamos Bien Ya Muy bien Creo que ahí estamos Bien Muy bien Entonces Bueno como decíamos Vamos a orar Por socorrito Vamos de inmediato Entonces a hacer una oración Antes de comenzar Con este Mensaje maravilloso Que hoy Hemos preparado Para ustedes Inclinemos el rostro Para orar Si Oremos Querido Señor Amantísimo Padre Queremos en este momento Ponernos en tus manos Señor Queremos que La presencia De tu Santo Espíritu Este aquí Con nosotros Y también Con aquellas personas Que en este momento Desde sus casas Están También Observando Esta transmisión Están siendo partícipes Señor Del mensaje Que vamos a recibir Por parte tuya Y que esperamos Que sea entendido Que sea entendible Para cada uno De nosotros Señor Bendícenos A cada uno De nosotros Te pido también Bendiciones especiales Por socorrito La mamacita De nuestra hermana María Intriago Permite Señor Que Que si tiene algún Problema de salud Señor Tu mano sanadora Se apuesta Sobre su humanidad Y que pronto Pueda recuperarse Bendícele Señor En gran manera Cuídanos a todos Te lo pido En el nombre De Jesús Amén 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 Muy bien Ahora si El saludo De Juanito Moncada A ver Juanito Con fuerza Con energía Tu saludo Para todos Nuestros amigos Saluda Un saludo Un saludo a todos Los amigos Que nos están Viendo a través De este medio Siempre En cada En cada En cada Mensaje que tenemos De la palabra De Dios Es muy Agradable Este Y me siento Muy contento Aquí compartir Este También con La instrucción De aquí Patricio Muchas gracias Muy bien Un saludo Marilyn Para todos Nuestros amigos Los que nos Están viendo Y los que nos Van a ver Posteriormente Por supuesto Que sí A ver Marilyn Un saludo a todos Mis hermanos Me siento tan Bendecida Con mi Dios Por tener La dicha De recibir Este maravilloso Estudio Contigo Hermano Patricio Dios me los Bendiga Y pues A recibir La palabra De Dios Que es el Alimento Para Para Nuestro Cuerpo Es el Alimento Espiritual Perfecto Muy bien Muchas gracias Marilyn Y bueno Hemos iniciado Saludando A todos Si hay alguna Pregunta Como digo Pues ustedes Háganla Con toda Confianza Si hay algún Criterio Que ustedes Alguna opinión Que a lo largo De la conversación Que vamos a tener Ustedes quieren También opinar Pueden hacerlo Que yo voy a dar Lectura A las opiniones De ustedes Ok Bueno Vamos entonces A ver Lo que la Biblia Nos enseña Acerca del día De descanso No Vamos a comenzar La primera Pregunta Esta Lección es con Preguntas Y respuestas Nos dice ¿Cuál es el día De descanso Según la ley De Dios La santa ley De Dios Recuerden que La semana pasada Estudiamos sobre La santa ley De Dios Con ustedes ¿Verdad? Juanito Y que decíamos Que la ley Tiene algunos nombres Se llama La ley La santa ley De Dios La ley De la libertad La ley Del amor ¿Sí? Tiene algunos nombres Entonces De acuerdo a la ley A la santa ley De Dios A los diez mandamientos ¿Cuál es el día De descanso? Vamos Vamos a responder Esta pregunta Pero como les dije A ustedes Con fundamento Bíblico Que nos diga La Biblia ¿No? Vamos a buscar En Éxodo 8 Éxodo 8 20 Perdón Éxodo 20 Éxodo 20 Capítulo 8 Al 11 Éxodo 20 Génesis Éxodo Es el segundo libro ¿No? Génesis Éxodo 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 20 Estamos buscando Aquí en la palabra De Dios Si alguna persona Tiene ya también Ya la palabra De Dios Sería mucho mejor En su celular O físicamente Así como la tengo yo Pues maravilloso ¿Ok? Muy bien ¿Qué dice en Éxodo 20 Del 8 Al 11 A ver Juanito Con pulmones Que sean Fuertes Poderosos Léenos Por favor 28 Ahí está la palabra ¿Qué dice? Voy a poner Alguna cosita acá Para que No se resbale El celular Porque parece Que el celular Se nos está resbalando Es Es Muy bien Muy bien No hay problema No hay problema A ver ¿Qué dice? Comenzamos ¿Qué dice? Dice Acuérdate del día sábado Para santificarlo Seis días Trabajarás Y harás toda tu obra Hasta ahí Comienza diciendo En Éxodo 28 Acuérdate del día sábado Para santificarlo Seis días Trabajarás Y harás toda tu obra O sea miren Este es un mandamiento De Dios Quiere decir Que el día sábado Nosotros debemos Santificarlo Dice que debemos Trabajar ¿Cuántos días? ¿Siete días? Seis días Dice Seis días Trabajarás Y harás toda tu obra Quiere decir Que en los seis días Todos los seres humanos Debemos hacer Todo lo que Queramos hacer Para nuestro propio beneficio ¿No es cierto? ¿Y qué sigue diciendo? Vamos a ver En el siguiente versículo Sigue Juanito Sigue diciendo ¿Qué dice? Más Más el séptimo día Es sábado Para Jehová Tu Dios No hagas en él Obra alguna Tú Ni tu hijo Ni tu hija Ni tu siervo Ni tu criada Ni tu bestia Ni tu extranjero Que está dentro De tus puertas Muy bien Míralo Mira Mira lo que Está diciendo ¿No? Mira lo que dice Dice Más el séptimo día Es sábado Para Jehová Tu Dios No hagas en él Obra alguna Tú Ni tu hijo Ni tu hija Ni tu siervo Ni tu criada Ni tu bestia Ni tu extranjero Que esté Bajo De tus Bajo de tus puertas Dentro de tus puertas ¿No es cierto? Muy bien ¿Qué significa esto Marilio? ¿Qué dice? Este mandato ¿Qué debemos hacer? O sea que Desde que inicia El día sábado Debemos guardarlo Para el Señor No hacer obra Alguna Que debemos prepararnos Con tiempo A hacer todas Nuestras cosas Para el día del Señor Solo Para santificarlo Solamente Dedicárselo a él Y a sus buenas obras Perfecto Dice Dice que el día Séptimo Es sábado Les voy a decir Dios Al único día Que le puso nombre Es al séptimo día Porque en la Biblia Ustedes van a encontrar En toda la Biblia Dice Y fue la tarde Y la mañana El primer día Y fue la tarde Y la mañana El segundo día Y fue la tarde Y la mañana El tercer día Eso dice en Génesis Al inicio de la creación Y fue la tarde Y la mañana El quinto El sexto día Pero el séptimo día Dios le puso un nombre Él dijo En hebreo Se dice Shabbat ¿Qué significa Esa palabra Shabbat? Significa Reposo Significa Descanso Significa Dejar de hacer Cualquier cosa ¿Ya? Que sea para nuestro Beneficio Entonces Jesús Llegó Dice que hizo Seis días Hizo el cielo La tierra Hizo toda la creación Y vio que todo era Bueno Y era bueno En gran manera Y después ¿Qué dice? El séptimo día Él dijo Shabbat Dijo Es día de reposo ¿Ya? Ok Y por eso Dios nos dice En su En la palabra de Dios Nos da una ley Dice que todos nosotros Debemos Ese día Santificarlo Porque es el día Del Señor ¿Ya? Eso dice la palabra de Dios No lo estoy diciendo yo Y continúa diciendo ¿Qué dice? Porque en seis días Hizo Jehová Los cielos Y la tierra El mar Y todas las cosas Que en ellos hay Y reposó En el séptimo día Por tanto Jehová bendijo El día Sábado Y lo santificó Está hablando claro Este es un mandato de Dios Pero miren Aquí van a haber Muchas preguntas Bueno El sábado es de descanso Entonces ¿Qué debo hacer? El día Me voy a Me voy a Como es de descanso Me voy a la playa Como es de descanso Me voy a A descansar Voy a reposar Me voy a dormir No voy a hacer nada ¿Qué es lo que debemos hacer El sábado? Todas esas preguntas Vamos a ir poco a poco Resolviendo Pero lo importante es Que vamos a reconocer De acuerdo a la ley de Dios Que el día sábado Es un día ¿Qué es? De descanso De reposo Es un día Separado por Dios Ya Un día muy especial Mira ¿Qué significa La palabra sábado? Amigos Si ustedes Cogen el diccionario En internet es fácil Entran a internet Y buscan la palabra sábado El significado Etimológico De la palabra sábado ¿Sí? ¿Qué dice en el diccionario? Yo les voy a leer Lo que dice Dice Sábado significa Séptimo día De la semana Dice Es el término Español Sábado Que proviene De latín Bíblico Sábatum O sea Ahí viene La derivación De sábado Sábatum Este Del griego O sea Sábatum Viene del griego Abatof Abatof ¿Sí? Que significa Sábatón Sábato Y este viene Del hebreo Shabbat Shabbat Lo que yo les dije A ustedes Reposo El día De reposo Significa Que derriba Del verbo Shabbat Que significa Cesar Dejar de trabajar Descansar Guardar el sábado Y este Y este viene Del arcadio Sábatum Sábatum Que significa Descanso Miren O sea Si nosotros Analizamos El concepto Etimológico De la palabra Sábado La palabra Sábado Significa Descanso Reposo Viene Viene Shabbat Del sumerio Que significa Calma el corazón Cuando uno Deja de trabajar ¿Cómo se pone el corazón? Tranquilo En paz En reposo Por eso En sumerio Viene Viene De decir Calma el corazón Entonces Miren En todos los idiomas En el latín En el griego En el hebreo ¿No es cierto? Y en el sumerio Estamos nosotros Diciendo que El significado De sábado Es reposo Descanso Entonces Jesús nos dijo Dios nos dijo Que debemos reposar ¿Qué día? El día Sábado El séptimo día Que es el día Sábado Hoy Nosotros Yo Aquí Marlin Y aquí También Juanito Estamos todavía En reposo Estamos en el día Del Señor Este es el día Del Señor Es el día Del descanso El día Del reposo Muy bien Bueno Vamos a poner La respuesta ¿Cuál es el día De descanso Según la ley De Dios? La respuesta Eso coge nomás Aquí hay otro Esferito Si no te escribes Se te escribe Este otro Muy bien Buenas tardes Don Patricio Gracias ¿Quién es el que Me está mandando Ese mensajito? ¿Quién me estará Mandando ese mensaje? Silvia Ticona Talaverano Buenas tardes Don Patricio Gracias por las enseñanzas Dios le bendiga Saludos a la familia Feliz sábado Feliz sábado Gracias Silvia Silvia y toda su familia Nos están viendo Desde Perú ¿Sí? Ellos viven en Villa El Salvador En Lima Perú Estamos dándoles la cordial Bienvenida A esta transmisión En vivo Estamos estudiando La lección Número 14 Muchas gracias Por esos corazones Esos corazones Que sean para Dios Porque estamos Alabando a Dios En estos momentos Y lo estamos haciendo Con mucho Con mucho gusto Con mucha satisfacción ¿No? Bien Muchas gracias Entonces Bueno Evelyn Vanessa También le estamos Dando la bienvenida A Evelyn Vanessa Muchas gracias Por contactarte Con nosotros Bien Amén Dice Silvia Bien Vamos a seguir Entonces La respuesta es El día sábado Vamos con la pregunta Número Dos La pregunta Número dos Para beneficio De quien se dio El día sábado Para quien fue El beneficio De guardar El día sábado Para quien es El beneficio Vamos a ver En Vamos a buscar En la Biblia Siempre la Biblia Nos va a responder Vamos a ver En Marcos Capítulo 2 Versículo 27 Vamos a revisar Aquí la palabra De Dios Mateo Marcos Mateo Marcos Está en el Nuevo Testamento Mateo Marcos Capítulo 2 Casi el segundo libro De Marcos Aquí está Marcos Capítulo 2 Versículo 27 A ver Vamos a que lean Marily Marily Puedes leernos Por favor Que dice También les dijo El día de reposo Fue hecho Por causa Del hombre Y no El hombre Por causa Del día De reposo Aquí está La respuesta A la pregunta Miren Cuál era la pregunta Para beneficio De quien se dio El día sábado Y aquí la palabra Y aquí la palabra De Dios En Marcos Capítulo 2 Versículo 27 Dice También les dijo El día de reposo Fue hecho Por causa Del hombre Y no el hombre Por causa Del día de reposo Entonces El día de reposo Es para favorecer A quien Al hombre Al ser humano Dios lo hizo Para favorecernos A nosotros Ahora Ustedes me van a decir De que manera Nos puede favorecer El día sábado Queridos amigos Nosotros en la actualidad Estamos viviendo Estamos viviendo Una vida convulsionada Si Una vida muy ajetreada Allá en Perú En Italia En la India En la China En Ecuador En Venezuela En todas las partes Del mundo El ser humano Está viviendo Una vida Ajetreada Por esa razón Ha aumentado Muchísimo Una enfermedad Que se llama La depresión El estrés Y la depresión En la humanidad Sabían ustedes Que la mayor Enfermedad Del mundo En la actualidad Es la depresión Existe depresión En todo lado ¿Por qué? Porque la persona O sea Está ofuscada Vive Trabaja Sin descanso ¿No? Trabaja Todos los días Sin descanso Sin darle al cuerpo La oportunidad De que se repose Entonces Dios En su sabiduría divina Él ya nos conoce A nosotros Lo ambiciosos Que somos A veces yo quiero Que el día Sea de 48 horas Para seguir trabajando Porque quiero Obtener más Y más Y más Entonces Dios Por eso Dijo Vamos a tener Que crear Un día Para que el hombre Obligatoriamente Porque es un mandamiento De Dios Se someta Al reposo ¿Ya? Entonces Este reposo Nos sirve ¿Para qué? Para recargarnos Físicamente Emocionalmente Psicológicamente De todas las tareas Que hicimos Durante todos los días Los seis días Que trabajamos duro Trabajamos a veces En la mañana A la tarde A la noche Y a veces Llegamos ya Rendidos a la casa Entonces necesitamos Un reposo Aparte De la noche Que descansamos Lógicamente Un día De descanso Bien Entonces El día Fue hecho ¿Para qué? Para beneficio Para beneficio Del hombre Muy bien Vamos a ver Entonces la respuesta ¿Cuál es la respuesta? Para beneficio De quien se dio El sábado ¿Cuál sería la respuesta Juanito? Para beneficio Del hombre Muy bien Entonces Tú vas a escribir En la En el casillero Correspondiente Vas a escribir Para beneficio Del hombre La pregunta está Para beneficio De quien se dio El sábado La respuesta Es para beneficio Del hombre ¿Y quién nos dio La respuesta? Dios A través de su Santa palabra Muy bien Hasta aquí Estamos bien Si hay alguna Pregunta Marilyn Si hay alguna Pregunta Juanito Por favor Interrúmpame Que yo no me enojo Ya por la interrupción Ahora vamos a ver Cuál es la historia Del santo sábado Cuándo se creó El sábado Cuándo se decretó El sábado Como día santo Ya Quién y cuándo Instituyó El sábado Vamos a ver En Génesis Capítulo 2 Del versículo 1 Al 3 Vamos a leer Génesis Capítulo 2 Está en las primeras Hojas Al inicio De la Biblia Tenemos el primer libro Que es Génesis Y ahí tenemos El capítulo 2 El verso Del 1 al 3 Vamos a leer Tres versículos A ver Marilyn En voz fuerte Por favor Acompáñanos a leer El primer versículo Que dice Fueron pues Acabados Los cielos Y la tierra Y todo El ejército De ellos Y bendijo Dios Al día sábado Y lo santificó Porque En él Reposó De toda Obra Que había Hecho En la creación Vamos a leer Esta primera Vamos a analizar Esta primera Parte Dice Génesis Capítulo 2 Del 1 Al 3 Que dice Fueron pues Acabados Los cielos Y la tierra Y todo El ejército De ella Y bendijo Dios El día sábado Y lo santificó Porque en él Reposó De toda La obra Que había Hecho En la creación Miren Cuántos días Tiene la semana Cuántos días Tiene la semana Siete días De los siete días Dice que Dios Cogió Y apartó Un día Que día apartó El séptimo día Si Y que hizo En ese día Miren Hizo tres cosas Yo he puesto En el versículo Que leímos Hay tres cosas Que hizo Dios El séptimo día Dice que lo Bendijo Y que más Hizo Lo santificó Lo santificó Y que más Y reposó En ese día Te hizo Tres cosas Jehová Lo bendijo Lo santificó Y reposó Tres cosas Hizo Para que Para que nosotros Como seres humanos Como ya es un mandamiento Que está en la ley De Dios Es el cuarto mandamiento De la ley De Dios También nosotros Le hagamos Bendito Ese sábado Lo santifiquemos Y reposemos En él O sea Estas tres cosas Debemos hacer En sábado Que les parece Ya Porque dice Fueron acabados Los cielos Y la tierra Y todo el ejército De ellos Es decir Todo se hizo Ya La tierra fue Completa La creación Fue perfecta Y dice Y bendijo Dios El día séptimo Que es el día sábado Y lo santificó Porque en él Reposó De toda obra Que había hecho En la creación La pregunta Para Juanito O quizás también Para nuestros amigos Que están viendo Esta transmisión La pregunta Para ustedes también Si gustan Me pueden contestar A través de un mensaje La pregunta La siguiente Aquí dice Que Dios Reposó De toda la obra Que había hecho Como es que Se había cansado Dios Dios estaba cansado Que necesitaba Reposar De todo lo que hizo Porque en seis días Trabajó Dios Haciendo Toda la creación Y el séptimo día Reposó Quiere decir Que Dios se cansó ¿Qué dices Juanito? ¿Cómo le interpretamos Esta parte? Yo le interpreto Esta parte Que Dios Bueno Él no No es que Él se cansó Sino que Él lo hizo En beneficio Del hombre Para que En ese día El hombre Tenga Ese reposo Es un ejemplo De que Ese día Él O sea El reposo Era para Justamente Bendecirlo Para santificarlo Y para que haya Para que sea Reposo Muy bien Bueno Ya miren ¿Por qué dice Que Dios Reposó? Para nosotros El reposo Es cuando estamos Cansados Ahí el reposo Que lindo Voy a reposar Porque estoy cansado Para nosotros Ya Pero para Dios La palabra Reposo Significa Dejar de hacer Algo O sea Ya dejó de hacer Todo Y se sometió A un descanso La palabra Descanso Reposo Significa Vamos a dedicarnos Ya a esa actividad Dejamos de hacer Y vamos a hacer Otro tipo de actividades Ya Entonces Vamos a Hacer un poco Más explícitos Dios no necesita De reposar Porque Dios No se cansa Pero nosotros Si nos cansamos Si Entonces Dios Dice que hizo El sábado Para beneficio De quien Del ser humano Entonces Dios Dijo Yo no Pero yo quiero Darles ejemplo O sea Dios siempre Nos se pone Como ejemplo De nosotros Entonces Él dijo Él no necesitaba De reposar Pero Él reposó El sábado Para que Para darnos Ejemplo Para que nosotros Digamos Ah no Dios reposó Y yo también Tengo que reposar Porque Él me dio Ejemplo Debemos seguir El ejemplo De Dios Verdad Muy bien Entonces Vamos a saludar A José Luis Rodríguez El reposo De los hijos De Dios Es Jesucristo Dice Perfecto Si Estoy completamente De acuerdo Pero aquí Estamos hablando Aquí estamos hablando Ya vamos a entrar Más allá Porque el asunto Del reposo Tiene una connotación Mucho más amplia Que un día Está bien lo que dice José Luis Rodríguez Le estoy Estoy completamente De acuerdo ¿No? Carolina González Se suma A la transmisión Muchas gracias Carolina Por estar con nosotros También Bien Miren Entonces Aquí estamos hablando De los días literales Ya estamos al inicio Porque esta es la Esta es la historia Del día sábado Ya Entonces dice Que fueron acabados Los cielos y la tierra Y bendijo Dios El día séptimo Que es el día sábado Y lo santificó Y reposó En él De toda la obra Que había hecho Pero aún hay más Aún hay más ¿No es cierto? Vamos a ver ¿Cuál es la respuesta? ¿Quién y cuándo Se instituyó el sábado? ¿Quién lo hizo? Dios ¿Verdad? Sí ¿Y cuándo lo hizo? ¿Cuándo? Al concluir la creación Esa es la respuesta Porque la pregunta era ¿Quién y cuándo Instituyó el sábado? Dios ¿Quién lo hizo? Dios ¿Y cuándo lo hizo? Al concluir Toda la creación Es decir En los seis días Dios hizo toda la creación Y aquí estamos hablando De seis días literales ¿Ya? Del primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Y sexto día Y el séptimo día Al concluir la creación Dios lo bendijo Lo apartó Lo bendijo Lo santificó Y ese día reposó Y decretó En los diez mandamientos En el cuarto mandamiento Lo decretó Para que nosotros Guardemos ese día ¿Ok? Muy bien Feliz sábado Dice Carolina Carolina González Muy bien Bueno Continuemos Continuemos Vamos con la siguiente Pregunta Aquí estamos respondiendo Preguntas Pero con la base Bíblica ¿Sí? ¿Qué día Respetó nuestro Señor Jesucristo? Ahora vamos a hablar Del día que Jesús Guardó ¿Fue el domingo O fue el sábado? Y aquí hay una polémica Con tantos cristianos ¿Sí? Por eso que muchos Guardan el domingo Dicen No El domingo Es el día del Señor ¿Ya? Pero vamos a ver Si la Biblia dice Que el domingo Es el día del Señor Todos los días Debemos adorar a Dios Pero Dios dice Que apartó un día Apartó un día Para santificarlo Ese día es santo ¿Ya? Entonces ¿Qué día Respetó nuestro Señor? Vamos Que la Biblia nos diga ¿Ya? En Lucas 4.16 ¿Qué dice? Lucas 4.16 Los amigos que tengan Una Biblia Pueden buscar En sus textos Miren La Biblia Católica Yo les recomiendo Leer la Biblia Católica Estos textos Porque la Biblia Católica Es mucho más clara ¿Sí? Por ejemplo En la Biblia Reina Valera Dice simplemente El séptimo día ¿Ya? Pero hay un asterisco Cuando dice séptimo día Hay un asterisco Y usted busca En las notas De pie de página Dice Aquí equivale a sábado O sea Ellos dicen lo mismo Pero Pero no está tan explícito En cambio En la Biblia Católica En vez de decir séptimo día Dice directamente El día sábado ¿Ok? Esa es la única diferencia Pero es lo mismo ¿Ya? Bien Entonces ¿Qué dice El libro de Lucas Capítulo 4.16 A ver Si me puedes leer Juanito Moncar ¿Qué dice? Vino a Nazaret Donde se había criado Y en el día De sábado Entró En la sinagoga Conforme a su costumbre Y se levantó A leer Que bien Esto nos está aclarando ¿Cuál era el día Que Jesús guardaba? Él no guardaba El primer día El segundo día El tercer día El cuarto día Él está hablando De sábado Aquí dice Vino a Nazaret ¿Quién? Jesús Donde se había criado Porque Jesús es Jesús de Nazaret Él se crió Y si ustedes leen Los textos De más arriba Por ejemplo De Lucas Del 1 Al 16 Se van a dar cuenta Que estamos hablando De Jesús Entonces dice Y el día Sábado Entró A la sinagoga En ese entonces La palabra sinagoga Era templo Era el templo En donde iban a adorar A Dios Dice que Jesús El día Sábado Entró en la sinagoga Y más allá Nos dice Coma Conforme a su Costumbre Conforme a su Costumbre O sea que era Una costumbre De Jesús Los sábados Ir a donde Al templo A la sinagoga Al templo A la iglesia ¿Para qué? Para adorar a Dios Por eso dice Y se levantó A leer las escrituras Y participaba De la lectura De la palabra De Dios Miren Entonces ¿Qué día Respetó Nuestro Señor Jesucristo Aquí en esta tierra? ¿Qué día fue? Aquí vemos ¿Fue el sábado O fue el domingo? La Biblia es clara Aquí no está diciendo Domingo Aquí está diciendo El sábado ¿Qué día Respetó Nuestro Señor Jesucristo? Según la palabra De Dios Él respetó El día Sábado Dice Conforme a su Costumbre O sea Era costumbre De Dios Ir De Jesús Ir el sábado A la iglesia ¿Sí? Muy bien Es más amigos Cuando este estudio Porque hoy Vamos a hablar Digamos así Así rápidamente Porque si no El tiempo No nos alcanza Una pregunta ¿Es necesario Ir a la iglesia? Dice Si es necesario Ir a la iglesia Congregarse A la iglesia Mira La salvación Es personal ¿Sí? Muchos Se amparan En este versículo Que dice Porque la Biblia Dice que la salvación Es personal Y eso es verdad Muchos se amparan En este versículo Y dicen Como la salvación Es personal A mí me basta Mi relación Con Dios Y basta Porque la relación Es personal No me hace falta Ir a la iglesia Entonces Este mensaje Que predican Algunas personas Es un mensaje Satánico Sí Porque El verdadero cristiano Digamos El mantener La palabra de Dios Nos dice Que los cristianos Debemos tener Dos Digamos Debemos hacer Dos cosas importantes Tener la relación Con Dios Y tener la relación Con nuestro prójimo Recuerden Cuando Dios Jesús dijo Un mandamiento Grande les doy Dice Amen a Dios Por sobre todas las cosas Y les doy otro Que no es Menos importante Que el primero Ama a tu prójimo Como a ti mismo Quiere decir Que el verdadero cristiano Debe tener Una relación perfecta Con Dios Y una relación perfecta Con su prójimo Ya Entonces La relación Del ser humano Con el prójimo Es importante Nosotros no somos Unas islas Debemos estar congregados Personas de la misma fe Es importante Ir a la iglesia Cuantas veces Miren En esta pandemia Hay gente que ha perdido Un ser querido Y si no No están los hermanos De la iglesia Para confortarlo Para orar por ellos Miren Por ejemplo Mi yerno Como ya he contado Repetidas veces Este Este milagro Que Dios hizo En la familia En la familia Ticona Y creo que aquí Está escuchándonos Silvia O Erika Ticona Están escuchándonos La hermanita de Juan Juan también se llama Mi yerno El estuvo al borde De la muerte Pero la iglesia Ahí estaba la iglesia Todos Arrodillados Orando Haciendo vigilia Ayunando Pidiéndole a Dios Con lágrimas De nuestros ojos Señor Ten misericordia De Juan Ticona Ayúdale Señor Llegó el momento En que el médico Dijo Este Señor No va a vivir Nosotros hemos hecho Lo imposible Ya no podemos hacer más Su cuerpo No reacciona Le hemos puesto La medicina Más poderosa Tiene una infección Terrible Sus pulmones Están Acabados Por lo tanto El diagnóstico Médico Para el ser humano Era Un par de horas más Y tendremos La infasta noticia De que el Señor Muere Y nos dijeron Para prepararnos A toda la familia Pero que sucedió Nosotros dijimos No El médico Es un ser humano Dios tiene La última palabra Sigamos orando Y ahí Nos pusimos en contacto Todos los miembros Todos los hermanos Diez iglesias En Ecuador Todas las iglesias De un distrito Allá en Perú Imagínate Cientos de personas Llorando Clamando a Dios Haciendo ayuno Por la salud De Juan Y que paso Se cumplió Lo que dijo el médico No El fue recuperándose De a poco a poco Después de eso En una semana El estuvo en su casa Y en este momento Todavía tiene Algunas secuelas Pero está Con perfecta salud Está trabajando Y gracias a Dios Él es un testimonio Viviente De lo que Dios Hace por sus hijos Entonces La iglesia Es importante La relación Del ser humano Porque cuando yo Estoy flaqueando Mi familia Me ayuda A levantarme moralmente Pero tenemos Otra familia espiritual Que es la iglesia Que nos ayuda Por eso Si Jesús Iba a la sinagoga Iba a la iglesia Los sábados Nos está dando Ejemplo Que nosotros También debemos Hacer exactamente Como Dios Hacía Entonces aquí Ya no hay No hay para que decir Es posible O no es posible Jesús a que vino Jesús dice En su palabra Ejemplo O se ha dado Para que así Como yo hago Usted está mi nada Clarito nos dice Que nos dijo Jesús Entonces Jesús Es nuestro modelo Si Jesús Iba los sábados A la iglesia Nosotros debemos Igualmente Los sábados Ir a la iglesia He dado contestación A tu pregunta Muy bien Así Si hay alguna pregunta Por favor Hable Aquí me dice Silvia Erika Ticona Talaverano Así es Don Patricio Fue Dios Quien obró En Juan Y toda la familia Perfecto Dios tenía otros propósitos Que Juan no sea el único Que se va a salvar Sino que a través de Juan Entre la salvación A su casa Y por eso Ahora Toda la familia Abierto su corazón A Dios Estudiaron la palabra De Dios Yo mismo Desde aquí Desde Ecuador A través de La plataforma de Zoom Comenzamos a darles La palabra de Dios Y ellos estudiaron Nos quedamos Creo que en la lección Número 15 16 No me acuerdo Pero estudiamos Y ellos entregaron Su vida A Dios Paquita Santillamu Muchas gracias Por ese Dios le bendiga Y dice Gracias Paquita Gracias Le de todo corazón Hermano Perdón Yo creo que Si estuvo bien Hacer esta pregunta Porque hasta yo En mi ignorancia Sabía decir eso Que para que ir A la iglesia Si yo directamente Me conecto con Dios Pero ha sabido Ser tan Tan necesario Y Jesús Nos ha dado Ese Y muchas personas También Sí Pueden tener Esa misma inquietud Y estaba bien No Magnífico Yo Más bien Yo alabo Me gusta Que la gente Sea curiosa Me gusta Que la gente Haga preguntas ¿Por qué? Porque no nos quedamos Con esa duda ¿Me entiendes? Esta es la oportunidad De disolver cualquier duda ¿No? Muy bien Dice que Jesús Iba a las sinagogas Todos los sabros Conforme a su costumbre ¿Qué debemos hacer nosotros? Exactamente Igual Que Jesús dice Bien La respuesta es Entonces Jesús Iba los sábados A la iglesia ¿Qué día Guardaba la Virgen María? Vamos a ver Porque Hay muchas iglesias Que sí También exaltan A la Virgen María Y es verdad Debe haber ese respeto ¿Por qué? Porque ella fue Una mujer Virtuosa Fue una mujer Que fue escogida Por Dios ¿Para qué? Para que Su bendito vientre Sea Prácticamente El vientre Que a través Del cual Jesús se encarnó En la humanidad Que hermoso ¿No es cierto? Entonces vamos a ver ¿Qué día guardaba La Virgen María? ¿Ya? Esto es importante Estamos hablando De los días Literales ¿Ya? Lucas 23 56 Que la Biblia Nos responda Ya vimos que Jesús Guardaba los sábados Ahora vamos a ver ¿Qué día guardaba La Virgen María? La madre de Jesús Lucas 23 56 Miren lo que dice A ver Leamos Y vueltas prepararon Especial Aromáticas Y Uncuentos Y descansaron El día sábado Conforme al mandamiento Muy bien Miren En la En los versículos Anteriores Ahí está hablando Que cuando Jesús Murió Ya murió Jesús ¿Qué día murió Jesús? ¿Quién me dice? ¿Qué día murió Jesús? Un viernes Un viernes Un viernes Eso El viernes Muere Jesús Miren Muere Jesús El día viernes A eso Más o menos En la tarde Muere en la tarde Una vez que muere Jesús En la tarde Bueno La Biblia no especifica Qué día Pero si nos dice Que fue en la tarde ¿No? Y bueno Muere Jesús Y cuando muere Jesús ¿Qué sucede? Dice que las mujeres O sea Ahí estaba la madre de María María Y las otras Marías también María Magdalena Dice que todas las mujeres De la iglesia En ese entonces Tenían la costumbre De ungir a las personas Que habían muerto O sea Una vez Le hacían el ungimiento Y después Lo enterraban Entonces miren Dice Y vueltas O sea Ellas después De que murió Jesús Se fueron corriendo a la casa A preparar ¿Qué cosa? Las especias aromáticas Y los ungüentos ¿Para qué? Para ungir el cadáver de Jesús Y después de que hubieron Preparado todo ¿Qué hicieron ellas? Dice Descansaron el día sábado Conforme al mandamiento Entonces La Virgen María Y todas las mujeres De la iglesia En ese entonces Guardaron ¿Qué día? El sábado ¿Conforme a qué? Al mandamiento Entonces Está demasiado claro La palabra de Dios La palabra de Dios Es clara Porque Jesús Muere Ya cerca De la puesta Del sol Exactamente Muere cerca La puesta El sol Y esto es importante Eso vamos Ya vamos a ir Un poquito más adelante Juanito te puede hacer Un poquito más acá Porque yo te estoy tapando Veo que te estoy cubriendo Y nuestros amigos Dicen Es una mal ocasión Cubrir a las personas Estamos en un lugar Estrechito Pero bueno Estamos bien Estamos bien Juanito Ya Bien entonces Hasta aquí está claro Ya ¿Qué día guardó La Virgen María? ¿Qué día guardó? El día sábado Respuesta El día sábado Está claro Está muy claro En la Biblia Reina Valera No dice Que guardaron El sábado Conforme al mandamiento Dice Guardaron el séptimo día Conforme al mandamiento Pero en donde dice Séptimo día Hay un asterisco Y ese asterisco Le lleva a un mensaje De pie de página Que dice Aquí equivale a sábado Es decir Que da lo mismo Ya El día sábado Hago esta aclaración ¿No? Para los que están leyendo La Biblia En otra versión Bien Vamos entonces Con la pregunta Número 6 Pregunta número 6 Si Carolina González Dice Viernes Ah ya Está respondiendo El día que murió Jesús Muy bien ¿Qué día Ahora respetaban Los santos apóstoles? Miren Decíamos ¿Quién descansaba El sábado? Jesús ¿Qué día descansaba? El sábado La Virgen María ¿Qué día descansó? El sábado Ahora nos hace Falta que la Biblia Nos diga ¿Qué día Reposaban Los apóstoles? Ya Los santos apóstoles Vamos a ver ¿Qué día? En Hechos Vamos a abrir En la Biblia En el libro De Hechos Capítulo 17 Hechos Capítulo 17 Versículo 2 Si Hechos capítulo 17 Versículo 2 Está casi Casi al final De la Biblia ¿Ya? Casi al final Hechos Muy bien Hechos Capítulo 17 Versículo 2 Yo ya lo encontré Aquí en mi Biblia Muy bien Muy bien Lee Marilyn En voz alta Por favor Tenga la bondad ¿Sí? ¿Qué dice? Y Pablo Como acostumbraba Fue a ellos Y por tres días De reposo Disfrutió con ellos Muy bien Mira aquí En Hechos 17 2 dice Y Pablo Como acostumbraba Fue a ellos ¿A quiénes? A los hermanos De la iglesia Dice Y por tres días De reposo Discutió con ellos Por tres días Sábados Sabemos que el día Reposo es el día Sábado El día séptimo Entonces Esto mismo Este mismo Voy a leerles En mi Biblia ¿Ya? Que tiene la versión De la iglesia católica ¿No? Entonces aquí dice ¿No? A ver Sábado 3 2 era ¿No cierto? Sí Capítulo Pues Le has dado Le has dado A ver Ah estoy en Juan Estado Me se me ¿Qué? Hechos Era ¿No? Hechos 17 Ya Mateo, Marco, Lucas, Juan Hechos es el cuarto libro Hechos Se me fue El texto ¿No? Hechos capítulo 2 Ya Aquí está Hechos 2 Ahora sí Ah No Pues Hechos 17 Yo estoy 17 Y ustedes no me corrigen No me dicen nada Yo digo Hechos 2 Y no me dicen nada Corríjame Yo puedo equivocarme Soy un ser humano A ver Nosotros no avanzamos A ver Capítulo 2 Muy bien Pero estoy hablando A ver Dice Pablo Como acostumbraba Fue a ellos Por 3 Sábados Y discutió con ellos Lee por favor Aquí El 2 ¿Qué dice? Por 3 sábados Dice El apóstol Pablo También iba a los sábados A la iglesia Y discutía con ellos ¿Qué cosas? Sobre las escrituras Porque recuerden Que Pablo es el evangelista Más grande De todos los tiempos El apóstol Pablo Pablo fundó Fundó 7 iglesias Y Pablo Fundaba una iglesia Fundaba otra iglesia Y iba a las iglesias El día Sábado Discutía con ellas Por 3 sábados consecutivos De ahí salía Y se iba a otra iglesia Y así Ese era el ministerio De Pablo Entonces Los santos apóstoles La Biblia Nos da evidencias De que los santos apóstoles También guardaron ¿Qué día? El día sábado Bien Vean Tan sencillo ¿No? Entonces La respuesta sería ¿Qué día Respetaban los santos apóstoles? Respuesta ¿Qué día? El día sábado El día sábado Muy bien Muy bien El día sábado Perfecto Pongan la respuesta Y mientras ustedes ponen la respuesta Yo voy a aprovechar Para saludar A Daniel Íñiguez Danielito Un abrazo fuerte para ti Mi querido hermano También para Alexandra Alexa Eli Rodríguez Alexita mi sobrina Qué lindo mi sobrina Alexita Que Dios te bendiga Alexita también nos está abriendo Un abrazo para ti Alexita Silvia Erika Ticona Talaverano Bueno ya dijimos Nos están viendo Perfecto Ya tenemos Ocho personitas Más nosotros Once personas Que estamos haciendo este estudio Pero La presencia más importante En esta reunión ¿Saben? ¿De cuál es? La presencia de Dios La presencia del Espíritu Santo Es la más importante En esta hermosa tarde Si La presencia de ellos Ya La presencia de Dios Muy bien Vamos con la pregunta Número 7 La pregunta Número 7 ¿Qué dice? ¿Qué día se guardará en el cielo? Porque muchos dicen Verán Aquí hay una cosa Que dicen Los cristianos modernos Los que guardan el domingo Los que no guardan el sábado ¿Qué dicen? Ellos dicen No Si es verdad Que en el cuarto mandamiento De la ley de Dios Se encuentra Que debemos reposar Que se debe reposar el sábado Eso es verdad Ellos no discuten eso Lo único que dicen es La ley de Dios Ya fue clavada en la cruz Es decir Esa ley servía ¿Para quiénes? Para los cristianos De la antigüedad Para los cristianos primitivos Pero después de la muerte de Cristo Para todos los cristianos Después de la muerte de Cristo Pues ese Ya quedó abolida la ley Y sobre ese Ese tema Ya vimos la semana anterior Ya estudiamos Así que Amigos Esta es la lección Número 14 ¿No? Si ustedes quieren ver Esa lección La número 13 Está aquí mismo En Facebook Está grabado Entonces ustedes Vean esa lección Y después vean esta lección Y van a tener muy claro El panorama Sobre la ley de Dios Entonces Sabemos ahora ¿Qué día se va a guardar en el cielo? Porque el día sábado Es un día Que se va a guardar Desde la creación Hasta la eternidad ¿Saben lo que es? Lo que estoy diciendo Desde la creación Hasta la eternidad Se tiene que guardar el sábado Es decir Que no se va a guardar el sábado Solo por un periodo De tiempo No Desde que Dios instituyó el sábado En la creación Hasta la eternidad Quiere decir Que en el cielo También guardaremos El día sábado Es verdad Lo que estoy diciendo yo ¿Sí? No Puede ser mentira Puede ser falso Lo que yo estoy diciendo Pero Hay algo Que nos puede decir La verdad Que es la palabra de Dios La palabra de Dios No miente Entonces Veamos si es verdad Que el sábado Se va a ser guardado También en el cielo ¿Ya? Cuando este mundo se acabe Cuando haya una nueva tierra Un nuevo cielo Cuando Jesús viva para siempre Con todos los santos ¿Se va a guardar el día sábado Allá en el cielo? Vamos a ver entonces En este momento ¿Qué día se va a guardar en el cielo? Isaías Isaías 66 Capítulo 66 Del 22 Al 23 Capítulo 22 Al 23 ¿Qué dice? ¿Alguien puede leer? Dice Porque como los cielos nuevos Y la nueva tierra Que yo hago Permanecerán delante de mí Dice Jehová Así permanecerá Vuestra descendencia Y vuestro nombre Hasta ahí un momentito Dice En el primer versículo Estamos hablando de Isaías 66 Capítulo 22 Y versículo 23 Dos versículos El 22 Y el 23 El 22 dice Porque como los cielos nuevos Y la nueva tierra Que yo hago Permanecerá Delante de mí O sea Dios está confirmando Que esa tierra Que yo voy a crear Que va a ser un nuevo cielo Y una nueva tierra Va a permanecer Para la eternidad Delante de mí Dice Jehová Así va a permanecer La descendencia Y vuestro nombre O sea Las personas que vamos a vivir En el cielo Con Jesús Vamos a vivir Para siempre Y nuestra descendencia ¿Quiénes? Eso significa Que Dios nos promete Que no vamos a ser Salvos solamente yo Sino también Imagínese yo Solito en el cielo Sino también Mi descendencia ¿Quiénes son Mi descendencia? Mis hijas Mis nietos Los hijos De mis nietos Y así sucesivamente Son mi descendencia Si tú amas a Dios Tú entregas Tu corazón a Dios Vives conforme A su palabra Tú vas a tener La corona de vida Dios te va a dar La salvación Y esa salvación Va a ser eterna Vas a vivir con Jesús Para siempre Y tu descendencia Va a vivir contigo Para siempre Porque Dios Tiene planes maravillosos No solo conmigo No solo para mí Sino también Para mi familia Entonces Si el Espíritu Santo Está trabajando en mi vida Va a trabajar también La vida de mi familia Yo le dije a Juanito Tú te estás preparando Juanito ¿Te acuerdas que te dije? Porque Dios tiene planes Para que tú seas Tú seas ¿Sabes qué cosa? Tú seas la luz El mensajero Que lleves esta luz ¿A quiénes? A tu hogar A tu familia A tus hermanos A tu madre Qué lindo Entonces mira Eso es lo que estamos Nosotros analizando aquí Entonces más abajo dice Miren Más abajo El siguiente versículo Viene a responder la pregunta Se me está cayendo Viene a responder la pregunta ¿Cuál es la pregunta? Dice Y de mes en mes Y de sábado en sábado Vendrán todos a adorar delante de mí Dijo Jehová Aquí está la respuesta ¿Qué día se guardará en el cielo? El día sábado Entonces ¿Por qué no comenzar a guardarlo aquí en la tierra? Los hijos de Dios Debemos ya comenzarnos a acostumbrar a guardar en la tierra ¿Para qué? Para que esta costumbre La sigamos manteniendo hasta cuando vivamos en el cielo con Jesús Ya Dice Repito nuevamente Isaías 66 capítulo 22 y 23 Dice Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago Permanecerán delante de mí Dice Jehová Así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre Y de mes en mes Y de sábado en sábado Vendrán todos a adorar delante de mí Dijo Jehová Quiere decir que el sábado es un sábado de adoración Porque Dios nos va a permitir Que nosotros todos veamos los sábados Adorar a Dios allí en el cielo Entonces Aquí no hay pretexto para decir No, el sábado no se va a guardar Ya no se debe guardar el sábado O se debe guardar el domingo Aquí no habla del domingo Aquí habla del día sábado Ya Muy bien Ahora sí Vamos a ver La pregunta Número Siete ¿Qué día se guardará en el cielo? La respuesta ¿Cuál es? Vamos a ver la respuesta El día sábado El día sábado Juanito y Marilyn ¿Está claro hasta aquí? Sí Sí está claro ¿Verdad? Sí Muy bien Daniel Íñiguez nos dice Dios te bendiga Estimado Patricio Hermoso ministerio No me hagas llorar hermano No me hagas llorar Me he hecho muy sensible Gracias por tus palabras Dios ha puesto un ministerio Muy hermoso En mis manos Y Trato de hacerlo De la mejor manera posible Quiero que Dios O que la muerte me coja Si es que no puedo verlo A nuestro Señor Regresar en la nube de los cielos Que me coja predicando La palabra de Dios Eso es lo más hermoso Que mis labios No se callen Que pregonen Que anuncien El santo evangelio Porque Dios Está pronto a venir Cristo está a las puertas Y es necesario Que este anuncio Sea hecho A todo el mundo Porque todavía Tenemos tiempo De dejar de hacerlo malo Todavía tenemos tiempo De dejar de ser De dejar de ser Instrumentos del diablo Todavía tenemos tiempo De arrepentirnos Todavía tenemos tiempo De acercarnos a Dios De estudiar su palabra Y de vivir Conforme a las escrituras Porque eso es lo importante Vivir conforme A las escrituras No conforme A lo que dice el pastor No conforme A lo que dicen Algunos predicadores No Vivir conforme A lo que dice La palabra de Dios Y si la palabra de Dios Me dice Que Jesús Iba a las sinagogas Todos los días Sábados De acuerdo a su costumbre Si me dice Que la Virgen María Y todas las mujeres De la iglesia Iban los sábados Conforme al mandamiento Y si me dice Que los apóstoles También iban el sábado Respetaban el sábado Como el día del Señor Y si la Biblia Me dice Que el sábado Es un día sagrado Que se va a adorar También Que vamos a adorar A Dios el sábado Todos los sábados En el cielo Pues entonces No me queda duda De que yo tengo que seguir Guardando el santo día Del Señor Que es el sábado Que hermoso mensaje Para nosotros amigos Bien Vamos ahora A ver Un versículo En Isaías 58 13 Miren Que nos da Otra referencia bíblica Albita Gracias Por tu Por tu mensaje Dice Hermoso mensaje Así es Albita Te saludo Y te abrazo Aquí desde este lugar En donde estamos estudiando La palabra de Dios Bien En Isaías 58 13 Miren lo que dice El sábado Es llamado Mi día santo ¿Quién dijo así? Jesús El sábado Es llamado Mi día Mi día santo Es decir Que este día Hoy sábado Es día santo Conforme a la escritura Y el verdadero Hijo de Dios El verdadero cristiano Debe Vivir Conforme A la escritura Recuerde Conforme a lo que dice La palabra de Dios Otra vez No conforme a lo que dicen Los seres humanos Porque va a venir Un pastorcito Que te va a decir Hermano No, no Eso ya no Vamos a guardar el domingo Entonces tú dile Muéstrame Un versículo Muéstrame un versículo En la Biblia Que diga Que hay que guardar el domingo Y yo Me bautizo en su iglesia Díganle así Que le muestren Un solo versículo Que diga Que se guarde Que la Biblia Te diga Que hay que guardar el domingo Déjeme decir Mis queridos amigos Aunque estudien De principio a fin Toda la palabra de Dios No van a encontrar Una sola referencia Bíblica Que autorice Guardar el día Domingo En vez del sábado No existe una sola Es más Hay En toda la Biblia Hay solo ocho versículos Que hablan del domingo Que se refieren Al primer día de la semana Y los ocho versículos Ninguno de ellos Nos habla O nos dice O nos autoriza Que debemos guardar ese día ¿Estamos de acuerdo? Entonces Queridos amigos Este mensaje Es para todos nosotros Para todos los seres humanos Yo estoy muy contento Que mis sobrinos Mi familia Estén con nosotros Escuchando la palabra de Dios Hemos terminado este estudio Aquí concluye todo Pero siempre Ustedes saben Lo que acostumbramos a hacer Al final de cada estudio Hacemos Un pacto con Dios ¿Verdad? Después de que hemos estudiado Esta lección Vamos a hacer un pacto con Dios ¿Cuál es ese pacto con Dios? El primer pacto con Dios ¿Qué vamos a hacer? Para no ser cristianos Solamente Intelectuales Porque hay muchos cristianos Que saben la Biblia Al revés de al derecho Pero quieren que les diga ¿Qué es lo triste De muchos cristianos? Que a pesar de saber la Biblia No la ponen en práctica Eso es lo peor Por eso que Nosotros al terminar una lección Tenemos que hacer personalmente Un pacto con Dios ¿Para qué? Para no ser un cristiano teórico Sino ser un verdadero cristiano Un verdadero hijo de Dios Que yo pueda También poner en práctica Al fin de cada lección Lo que he estudiado Lo que Dios me ha enseñado A través de su palabra Entonces Vamos a En este momento Vamos a comenzar A hacer el primer pacto Antes de leer La palabra de Dios Yo quiero mandar Un saludo cordial A Wilson Que se encuentra En Alicante Mi gran amigo Un DJ Yo trabajé Muchos años Como animador De espectáculos Con discos móviles Y Wilson Era uno También de mis compañeros De trabajo Aquí en el Ecuador Ahora yo sé Que él se encuentra En España En Alicante Y le mando Un abrazo fuerte Para él Para el ratón Mickey Mouse Miguelito Un saludo Para toda esa gran familia Saludos Mi pana Pato Dice Un abrazo A la distancia Amigo Para ti también Un fuerte abrazo Mi querido Wilson Junto a muchas personas Iba a los programas No Pero miren Dios me cambió Me cambió el chip Sacó ese chip anterior Y me puso otro chip Ahora Gracias a Dios Mi voz Está siendo Utilizada Al servicio de Dios Ya no al servicio Del mundo Si Esta es Estas son Las vacaciones De Miguel Me dice Wilson Que bien Un saludo Para mi querido Miguelito Y para toda su digna Familia Lindas personas Bien Vamos entonces Con la primera El primer pacto Que vamos a hacer Después de haber estudiado Toda la Toda Toda esta lección Isaías 56 2 Que dice A ver Lee Juanito Que dice Isaías 56 2 Dice Bienaventurado El hombre Que hace esto Y el hijo del hombre Que lo abraza Que guarda El día de reposo Para no profanarlo Y que guarda Su mano De hacer todo Y no estoy diciendo yo Lo dice la palabra De Dios Bienaventurado El hombre Que significa la palabra Bienaventurado Feliz Feliz El hombre Que hace esto Y que es lo que hace Dice Y el hijo del hombre Que lo abraza Que guarda El día Sábado O el día de reposo Para no profanarlo Y que guarda Su mano De hacer Todo Lo malo Entonces Significa Que nosotros Dios nos da Una bienaventuranza Todos los que guardamos El día El sábado Todos los que entramos En reposo del Señor El día sábado Somos benditos Somos bendecidos Pero no Patricio Y ahora Que hago Mi trabajo Yo trabajo En sábado Y si no trabajo En sábado No como Como le respondemos A esa persona Quien es el dueño De todo Del oro La plata La riqueza Que hiciste Quien es el dueño De todo Ah Quien es Es el Ex presidente Como se llamaba El ex presidente Anterior de Estados Unidos Este El ex presidente Hasta me olvidé Donald Trump Si Donald Trump Será el El dueño Del oro Del rico Porque es el Archimillonario Será el El dueño Ah No Un saludo Para Frank Lavarrete Quien es El dueño De toda La riqueza De este mundo Es Dios Entonces Yo porque Me tengo que Preocupar Si un verdadero Hijo de Dios No debe Preocuparse Si comerá No comerá Dios nos Cuida Dios nos Protege Dios nos Bendice Nosotros Tenemos que Vivir por Fe Esa fe Es lindo Por eso Dice Nos está Diciendo Que nosotros Bien Aventurado Ahí nos está Diciendo Bendecido El hombre Que hace esto El hijo Del hombre Que abraza Y guarda El día De reposo Para no Profanarlo Que significa Profanar El día De reposo No guardar El día Sábado Hacer las Cosas Hacer otras Cosas Que no debemos Hacer Es decir Trabajar Para nuestro Propio Beneficio Ya Cuando yo Trabajo Para mi Propio Beneficio Estoy Transgrediendo El sábado Yo tengo Seis días Para trabajar Para mí Pero el día Sábado Debo guardarlo Es un día Es un día Es especial La pregunta Juanito Y Marilyn Es la siguiente Piensen bien Antes de responder Porque yo no quiero Ser causa del pecado Que puede venir Sobre ustedes Piensen bien Para responder Ustedes van a tener Cuidado De no profanar El sábado Van a guardar El santo día Del señor De hoy en adelante Que se han dado cuenta Que Jesús guardó El sábado Los santos apóstoles Guardaron el sábado La Virgen María Guardó el sábado La Biblia nos dice Que el sábado Debe guardarse Vamos a guardar El sábado Cuando estemos En el reino De Dios El sábado Se va a guardar Desde la creación Hasta la eternidad Y aquí nos dice Bienaventurado El que guarda El día Hasta el reposo Y no lo profana Entonces Ustedes Después de haber Escuchado todo esto Que la palabra De Dios nos dice La pregunta es Van a tener cuidado De no profanar El sábado Van a procurar Con la ayuda De Dios De guardar El día sábado Si o no Si Esa promesa La están haciendo Delante de Dios Ok Muy bien Al decir Bienaventurado Hasta nos está haciendo Que nos va a bendecir Perfecto Muy bien Muy bien Entonces si Vamos con el segundo pacto Son tres pactos Creo No Vamos con el segundo pacto Isaías 58 13 Y 14 Aquí vienen Dos versículos Miren lo que dice El versículo 13 Este versículo A mi me llena De mucha Como se puede decir Este para mi Es una luz Y debe serlo Para todos ustedes Mis queridos amigos A Freddy Navarrete A Freddy Navarrete Lo estoy saludando También A Tania Lex Tania Tania Lex G G Kims Dice Muchas gracias Que nombres tan Difíciles para poderlos leer No Muy bien Un saludo Tania Lex Felicidades Este abrazo A la distancia Bien Que dice Si retrajeres Dice Miren lo que dice Isaías 58 Dos versículos El 13 y 14 Si retrajeres Del día De reposo Tu pie De hacer Tu voluntad En mi día Santo Miren Y lo llamar Es delicia Santo Glorioso De Jehová Y lo venerares No andando En tus propios Caminos Ni buscando Tu voluntad Ni hablando Tus propias Palabras Dice El 14 Que dice El versículo 14 Dice Entonces Te deleitarás En Jehová Y yo Te haré subir A las alturas De la tierra No serás un pobre No serás un mendigo No estarás nunca más Sufriendo Porque yo te haré subir A las alturas De la tierra Es decir En la tierra Te haré todo Y te daré de comer De la heredad De Jacob Tu padre Porque la boca De Jehová Lo ha hablado Es Jehová Dice Aquí está mi firma Yo soy Jehová Que te prometo Que te voy a cuidar Te voy a proteger Te voy a dar todo No te preocupes Pero cuídate De profanar El día sábado Porque el día sábado Debe ser Un día santo Un día de delicia Un día de alegría Para ti Y tú A tu familia Bien claro O sea Más claro De lo que nos habla La palabra de Dios Yo no sé Hay muchos cristianos Que leen la Biblia Yo no sé Por qué no leen Estos versículos Así es Así es Bueno Ahora La promesa es Juanito Ustedes que están estudiando La palabra de Dios Aquí Ustedes prometen Delante de Dios Guardar el sábado Haciendo la voluntad De Dios Sí prometen Prometen Muy bien Es una promesa Delante de Dios Bien Vamos Hemos concluido Ah tenemos el tercer Y el último Tercero y el último Y con esto terminamos todo Bien Que dice En Hechos Capítulo 5 29 Todo es bíblico Yo les dije a ustedes Que todos estos estudios Que estamos dando Son con fundamento bíblico Nada sale de nuestra cabeza Sí Hechos Capítulo 5 Versículo 29 Que dice Respondiendo Pedro Y los apóstoles Dijeron Es necesario Obedecer a Dios Antes que a los hombres ¿Por qué dijo Pedro Y los apóstoles Dijeron esto a las personas? Porque las personas Llegaron y dijeron Sí Después de que Pablo Los apóstoles Predicaron a más de 3 mil personas Dice la Biblia Que todas las personas Al escuchar La palabra de Dios Se compungieron De corazón Quiere decir Que el Espíritu Santo Entró en el corazón De esta gente Y sintió la necesidad De cambiar su vida Entonces ellos Después de que Terminó la predicación De los apóstoles Se acercaron a ellos Y les dijeron Varones ¿No? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer De hoy en adelante? ¿Y qué dijeron Los apóstoles? Es necesario Obedecer a Dios Antes que a los hombres ¿Por qué dice Es necesario Obedecer a Dios Antes que a los hombres? ¿Por qué? Hermanos Hay muchas personas Que trabajan En sábado Es verdad Y tienen un lindo trabajo Si es verdad ¿No? Y dice Yo he aprendido En la Biblia Que el sábado Es sagrado Y que no debo trabajar Por lo tanto Este día Yo de hoy en adelante Voy a renunciar Al día A trabajar el sábado Va donde el jefe Y le dice Jefe ¿Sabe qué? Yo he aprendido En la Biblia Que debo guardar el sábado Por lo tanto De hoy en adelante Yo quiero obedecer a Dios No quiero transgredir El cuarto mandamiento De la ley de Dios Quiero ser obediente a Dios Por lo tanto Voy a guardar el sábado ¿Qué le va a decir el jefe? Como tú quieras Pero aquí hay un papelito Fírmame tu renuncia Y ahora sí puedes guardar Tu sábado Todos los sábados que quieres Y van a tener conflictos Yo les quiero decir A todas esas personas Miren No hay miles Hay millones de personas Que abrazan esta misma fe ¿Cuál es esta fe? El vivir conforme A la escritura Hay millones de personas Que están viviendo Conforme a la escritura En el mundo Y estas personas Han tenido estos conflictos Y yo les quiero decir Una cosa Dios ha hecho A sí mismo Cientos de miles De milagros Con esas personas Ha habido una persona Por ejemplo Que le despidieron Y le dieron una indemnización Y él dice Bueno No me dieron No me dieron Mi sábado En mi empresa Y me despidieron Cogió la indemnización Y se puso Dios le puso Dios le puso Dios le puso en su mente Una idea Un negocio Dijo Voy a poner este negocio Y se puso a hacer el negocio Y hermanos Y amigos Hoy en día Ellos son personas Económicamente prósperas Mucho mejor Que cuando antes Estaban ganando Un sueldo A veces miserable Y condicionados Entonces Dios tiene Planes maravillosos Para cada una De las personas Lo único que nosotros Debemos hacer ¿Qué cosa es? Ser obedientes A la palabra de Dios Vivir conforme A la Escritura Ustedes me van a decir Patricio ¿Y de qué iglesia eres? No Yo no les voy a decir A qué iglesia Pertenezco yo Quizás muchos Ya lo saben Pero a los que no saben Yo no les voy a decir A qué iglesia Voy Porque a mí no me interesa Llenar la iglesia De personas Me interesa llenar El cielo De personas salvas La iglesia No salva Si usted es católico Lea la palabra de Dios Y viva conforme A la Escritura Si usted es testigo De Jehová Bien Siga siendo testigo De Jehová Pero Lea la palabra de Dios Y viva conforme A la Escritura Si usted es De cualquier religión Estudie la palabra De Dios Y viva conforme A la Escritura Eso Eso es lo fundamental Vivir conforme A la Escritura ¿Y quiere que les diga Una cosa? Y usted será Hallado Íntegro Delante de Dios Y será tomado En cuenta Entre todas Las personas Que van a heredar La corona De vida Será tomado En cuenta Entre las personas Que van a tener La salvación Y la vida eterna Que maravilloso Entonces La última La última sería Debemos Obedecer a quien Cuando una persona Nos quiere Por ejemplo Mire Ha habido Casos Que una chica O usted mismo Está estudiando La Biblia Conmigo Y usted descubre Que el sábado Es un día sagrado Para Dios Y que debe Guardarlo Y comienza A guardarlo ¿Qué pasa? De repente Su papá Su mamá Va a decir No mi hija ¿Cómo vas a guardar El sábado? Si nosotros Vamos los domingos A la iglesia No puedes ir El sábado Sino el domingo Y miren ¿Qué dijeron Los apóstoles? Es preferible Obedecer A Dios Antes que a los hombres Entonces Continúe Viviendo Una vida Conforme a la escritura Conforme a lo que dice La palabra de Dios Y usted va a tener La recompensa ¿Si? Obedecer A Dios Antes que a los hombres ¿Ustedes? ¿Qué van a hacer? ¿Van a obedecer A Dios Antes que a los hombres? ¿Si? Muy bien Perfecto Hemos concluido Dice Mi familia Y yo Obedecemos A Jehová Que lindo Que todos nosotros Digamos eso Mi familia Y yo Adoramos A Jehová Servimos a Jehová Bien Mis queridos amigos Hemos concluido Vamos a Para concluir Siempre hay una resolución Que deben decir Las personas Que están estudiando La Biblia Vamos a leer Esto Por favor En voz alta Hacemos la oración Final Y cerramos la transmisión ¿Qué dice? Acepto la santa ley De Dios Procuraré Con la ayuda De Dios Respetar Todos los mandamientos Aceptan La santa ley De Dios Procuran Con la ayuda De Dios Respetar Todos los mandamientos Entre esos Está el cuarto Mandamiento Que es Guardar El santo día Del Señor Que es el día Sábado Bien Muchísimas gracias A todos Vamos a hacer una oración Les invito A que Oren conmigo Oremos Todos juntos Tenemos problemas Tenemos dificultades Mientras estamos En este mundo Pecaminoso Van a venir Muchas situaciones Críticas De nuestra vida Pero tenemos Un Dios Un Dios Grande y poderoso Que ha prometido Estar siempre Con nosotros Velar por nuestras Necesidades Y sobre todo Darnos Muchas bendiciones Vamos a orar Para que las bendiciones De Dios Recaigan sobre Cada uno de ustedes Y también de nosotros Oremos Amantísimo Señor Querido Padre Una vez más Queremos agradecerte Por la oportunidad Que nos has dado Señor De predicar Tu palabra Y sobre todo Señor De entender La manera Clara Como tú Nos hablas A través De tu palabra Que debemos Guardar el día Sábado Debemos Santificarlo Y sobre todo Señor Debemos apartarlo De los demás días De nuestra vida Con el propósito De que sea un día Consagrado Para la adoración A ti Y para el servicio De nuestro prójimo Te agradecemos Señor Por tus bendiciones La siguiente lección Va a hablar De cómo Se debe Guardar El santo día Del Señor Que es el día Sábado Y no lo voy a decir Yo Lo va a decir La palabra De Dios Lo va a decir La Biblia Esperamos Que ustedes También Se puedan conectar A sí mismo Lo vamos a hacer Los sábados Hasta la misma hora ¿No? 4 y 45 4 y 45 Así que Juanito Aquí debemos Estar un poquito Antes ¿Ya? ¿Para qué? Para tener Una transmisión En vivo Y poder Tener esta hermosa lección Que Dios Me los bendiga A todos A ver Saludemos Juanito A nuestros amigos Vamos a despedir La transmisión Hasta pronto Felicidades Y que Dios Les bendiga A todos Enormemente Estamos 21 21 Si no Que pasiste mal Yo no le había puesto Perdón Le dejé El espacio No quiere finalizar Ay que hermoso Gracias Estuvo muy lindo Feliz semana Estoy leyendo Los mensajes De todas las personas Muy bien Teresita Edgar Iñiguez Alexa Rodríguez Bien Daniel Iñiguez Carolina González Que hermoso No Miren Tantas personas Lo recibimos nosotros Sino también Más personas Está como bloqueado Mi celular No sé que pasó Que Que